¿Sabías que millones de personas en todo el mundo sufren de problemas renales y ni siquiera lo saben hasta que es demasiado tarde? ¿Sabías que una vez que los riñones empiezan a fallar, las consecuencias pueden ser devastadoras para la salud general? Frank Suárez, reconocido investigador de la salud y autor de libros como El Poder del Metabolismo, nos ha dejado valiosas enseñanzas sobre cómo recuperar y sanar los riñones de manera natural. En sus investigaciones, Suárez revela algo que muchos médicos no quieren que sepas, el daño a los riñones no sólo se trata de la pérdida de su capacidad para filtrar la sangre, sino que está profundamente ligado a problemas metabólicos y a la acumulación de toxinas en el cuerpo. En sus palabras, la insuficiencia renal es una enfermedad del metabolismo, no sólo de los riñones. Uno de los principales culpables es la acumulación de azúcar en la sangre. Suárez explica que el azúcar alto daña los diminutos vasos sanguíneos en los riñones, limitando su capacidad para limpiar la sangre de manera eficiente. Y si crees que sólo los diabéticos están en riesgo, piénsalo de nuevo. Los niveles elevados de glucosa pueden afectarnos a todos. Además, la hipertensión es otro enemigo silencioso que Suárez destaca como un factor clave en la degeneración renal, ya que somete a los riñones a una presión constante. Pero eso no es todo. Frank Suárez también advierte sobre el uso excesivo de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, AIMES, que a largo plazo pueden sobrecargar y dañar gravemente los riñones. Todo esto puede sonar alarmante, pero la buena noticia es que hay soluciones. Hoy vamos a descubrir 5 maneras poderosas para sanar tus riñones siguiendo los consejos de Frank Suárez. Te sorprenderás de lo sencillas y accesibles que son y cómo pueden hacer una diferencia radical en tu salud renal. No te lo pierdas. 1. Reducir la cantidad de azúcar en la dieta. En su libro El poder del metabolismo, Frank Suárez destaca que una dieta baja en carbohidratos y azúcares es fundamental para estabilizar los niveles de glucosa en sangre y reducir la presión sobre los riñones, mejorando así su capacidad de filtrado. Suárez subraya la importancia de comprender cómo el metabolismo afecta al cuerpo, especialmente en personas con problemas de peso o diabetes. Según él, la clave para mantener los riñones saludables radica en entender cómo el metabolismo afecta el cuerpo, especialmente en personas con problemas de peso o diabetes. Reducir el consumo de azúcar no sólo ayuda a controlar la glucosa en sangre, sino que también protege directamente la función renal, especialmente en personas con mayor riesgo de enfermedades renales como la diabetes y la hipertensión. El azúcar refinado provoca inflamación en el cuerpo y esta inflamación es un factor clave en la progresión de la insuficiencia renal. Muchas personas desconocen que algunos alimentos cotidianos contienen grandes cantidades de azúcar, lo que silenciosamente perjudica la salud renal. A continuación, algunos ejemplos comunes, jugos de frutas embotellados, aunque aparentan ser saludables, muchos jugos embotellados contienen niveles alarmantes de azúcar. Un vaso de jugo de naranja embotellado, 240 mililitros, puede contener hasta 25 gramos de azúcar, lo que equivale a más de 6 cucharaditas. Esta cantidad de azúcar sobrecarga los riñones y afecta su capacidad para procesarla eficazmente. Cereales para el desayuno, muchos cereales contienen entre 15 y 20 gramos de azúcar por porción. Comenzar el día con un cereal alto en azúcar representa una amenaza para la salud, especialmente para quienes padecen problemas renales. Golosinas y refrescos, una lata de refresco, 330 mililitros, puede contener hasta 39 gramos de azúcar, aproximadamente 10 cucharaditas. Este consumo excesivo de azúcar daña los riñones y es una de las principales causas del aumento de los niveles de glucosa y problemas metabólicos. Yogur con sabor, algunos yogures con sabor, especialmente los bajos en grasa, contienen entre 20 y 25 gramos de azúcar por porción. Aunque el yogur puede ser beneficioso para la digestión, el exceso de azúcar en estas versiones aromatizadas no es ideal para la salud renal. Una verdad importante que muchas personas no notan es que al reducir el azúcar en la dieta, no solo proteges tus riñones, sino que también mejoras tu energía general. El consumo de azúcar refinada provoca picos de glucosa en sangre seguidos de caídas bruscas, lo que genera fatiga y un deseo constante de consumir más azúcar. Al disminuir el azúcar, no solo controlarás tu peso, sino que disfrutarás de un nivel de energía más estable a lo largo del día sin depender de meriendas azucaradas. 2. Alimentos ricos en antioxidantes. Una dieta equilibrada rica en antioxidantes es fundamental para mejorar y restaurar la función renal. Los antioxidantes actúan como defensores clave contra los radicales libres y la inflamación, dos factores principales que dañan los vasos sanguíneos y los tejidos renales, debilitando la capacidad de los riñones para filtrar la sangre de manera eficiente. Los antioxidantes protegen las membranas celulares del riñón al neutralizar el daño causado por la oxidación, limitando los efectos nocivos de las toxinas presentes en los alimentos y el entorno. Alimentos como las bayas, arándanos, fresas, las verduras de hoja verde oscura, espinacas, col rizada y las nueces ricas en vitamina E son ejemplos de alimentos que no solo mejoran la función renal, sino que también ayudan a prevenir el deterioro adicional gracias a su alto contenido en antioxidantes. La inflamación crónica es una de las principales causas de la enfermedad renal. Un plan alimenticio rico en antioxidantes reduce esta inflamación, mejora la circulación sanguínea hacia los riñones y, como resultado, optimiza el proceso de filtración de la sangre. Alimentos como la cúrcuma y el jengibre no solo son ricos en antioxidantes, sino que también poseen potentes propiedades antiinflamatorias, lo que los convierte en aliados excepcionales para la salud renal. Los antioxidantes presentes en alimentos como la granada y los tomates también previenen la arteriosclerosis, mejoran la salud de los vasos sanguíneos y facilitan una mejor circulación, reduciendo la presión sobre los riñones. Las verduras verdes, como la espinaca y la col rizada, están llenas de antioxidantes, pero es importante no cocinarlas en exceso para preservar su valor nutritivo. Cocinarlas al vapor o saltearlas ligeramente es la mejor manera de retener estos nutrientes beneficiosos. El uso de aceites vegetales saludables, como el aceite de oliva virgen extra, aceite de linaza o aceite de coco, no solo proporciona grasas saludables, sino que también ayuda a que el cuerpo absorba mejor las vitaminas liposolubles, como la vitamina E y la vitamina K, dos poderosos antioxidantes que apoyan la salud renal. Las bayas como las fresas, los arándanos y las granadas también son extremadamente ricas en antioxidantes, pero son sensibles al calor, por lo que es preferible consumirlas frescas o en batidos para maximizar sus beneficios. Un dato importante que pocas personas conocen es que el contenido de antioxidantes en los alimentos no solo depende del tipo de alimento, sino también del entorno y los métodos de cultivo. Los alimentos orgánicos tienden a contener más antioxidantes que los alimentos cultivados de manera industrial, ya que no están expuestos a productos químicos dañinos. Además, muchos no se dan cuenta de que los antioxidantes no solo se encuentran en frutas y verduras. Especias como la canela, el jengibre y la cúrcuma tienen niveles extremadamente altos de antioxidantes y deberían incorporarse a la dieta diaria para proteger los riñones y mantener su buen funcionamiento. 3. Enzimas suplementarias y suplementos dietéticos. La suplementación con enzimas y suplementos dietéticos desempeña un papel crucial en el apoyo de la salud renal, ayudando a reducir la carga que los riñones tienen que procesar nutrientes, filtrar la sangre y eliminar toxinas. Las enzimas digestivas, como la amilasa, lipasa y proteasa, facilitan la digestión de los alimentos de manera más efectiva, minimizando la acumulación de desechos y toxinas que pueden dañar los riñones. Al suplementar con enzimas digestivas, el cuerpo puede descomponer los alimentos más rápidamente y de manera más eficiente, lo que reduce la carga sobre los riñones al eliminar los desechos no digeridos. Esto es especialmente importante para aquellos con función renal comprometida, ya que los riñones no tienen que enfrentar una presión adicional por desechos sobrantes. Además, los suplementos de enzimas mejoran el metabolismo, optimizan el uso de nutrientes y permiten que el cuerpo aproveche la energía sin aumentar la carga sobre los riñones. Algunas enzimas, como la bromelina, proveniente de la piña, y la papaina, de la papaya, no sólo ayudan en la digestión, sino que también poseen propiedades antiinflamatorias que reducen el riesgo de daño a los pequeños vasos sanguíneos en los riñones, que es una de las principales causas de insuficiencia renal. Esto hace que la suplementación de enzimas sea un enfoque útil para proteger la salud renal. Es importante destacar que la suplementación con enzimas no sólo es beneficiosa para la digestión, sino que también puede contribuir a la recuperación renal al disminuir la cantidad de proteínas no digeridas que los riñones deben procesar. Las enzimas también mejoran la absorción de nutrientes de los alimentos, reduciendo la acumulación de desechos metabólicos y, por lo tanto, protegiendo la salud renal a largo plazo. Muchos no se dan cuenta de que la producción de enzimas en el cuerpo disminuye con el tiempo, lo que hace que la suplementación con enzimas externas sea esencial, especialmente para las personas mayores o aquellos con función renal comprometida. 4. Controlar la presión arterial. La hipertensión es una de las principales causas de daño a los pequeños vasos sanguíneos en los riñones, lo que puede tener efectos duraderos y graves. Cuando la presión arterial aumenta, la presión sobre los vasos sanguíneos en los riñones se incrementa, lo que dificulta la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar desechos. Si la hipertensión no se controla, los riñones sufrirán cada vez más daños y esta situación puede agravarse con el tiempo. La presión arterial alta también promueve la rigidez de los vasos sanguíneos en los riñones, lo que reduce su capacidad de filtración. Como resultado, esto puede llevar a una insuficiencia renal crónica, una enfermedad potencialmente mortal. Además, la dieta juega un papel crucial en el control de la presión arterial. Los alimentos ultraprocesados, enlatados y los snacks como las papas fritas suelen contener altos niveles de sodio. Consumir demasiado sodio no solo eleva la presión arterial, sino que también puede causar daños graves a los riñones. Un paquete pequeño de papas fritas puede contener entre 300 y 500 miligramos de sodio, lo que se aproxima a un tercio de la cantidad máxima recomendada para el consumo diario. Muchos no saben que controlar la presión arterial no se limita a evitar el sodio, sino que también está relacionado con los niveles de potasio en el cuerpo. El potasio ayuda a equilibrar el efecto del sodio, lo que a su vez reduce la presión arterial. Alimentos ricos en potasio, como los plátanos, el aguacate y las verduras de hoja verde, pueden ayudar a prevenir el aumento de la presión arterial. Sin embargo, si la función renal ya está comprometida, es fundamental tener precaución con la ingesta de potasio, ya que los riñones debilitados pueden no eliminar el exceso de potasio de manera eficaz. Por lo tanto, mantener un equilibrio nutricional y controlar la presión arterial es vital para proteger la salud renal. 5. Aumentar la ingesta de agua Frank Suárez enfatiza que una acción tan simple como aumentar la ingesta de agua puede desempeñar un papel crucial en la protección y recuperación de la función renal. Según él, los riñones son órganos vitales para la filtración de sangre y asegurar un suministro adecuado de agua permite que estos órganos funcionen de manera eficiente en la eliminación de toxinas del cuerpo. Esto no sólo ayuda a evitar la sobrecarga renal, sino que también previene enfermedades graves como la insuficiencia renal, que a menudo conducen a tratamientos dolorosos como la medicación o la diálisis. En su libro El poder del metabolismo, Suárez subraya, el consumo de agua pura, una dieta balanceada con menos carbohidratos refinados, y la reducción de azúcares procesados pueden no sólo mejorar la salud general sino también ayudar a que los riñones recuperen parte de su función natural. El agua es un elemento indispensable en el proceso de filtración de los riñones. Al beber suficiente agua, los riñones pueden eliminar desechos como la urea, la creatinina y otras toxinas a través de la orina. Si el cuerpo está deshidratado, los riñones deben trabajar más arduamente para concentrar la orina y eliminar las toxinas, aumentando el riesgo de deterioro de la función renal y provocando enfermedades más graves. Los riñones reciben entre el 20% y el 25% del flujo sanguíneo bombeado por el corazón cada minuto, lo que significa que necesitan una cantidad considerable de agua para filtrar eficazmente la sangre. Sin suficiente agua, esta capacidad de filtración disminuye, provocando la acumulación de desechos en el cuerpo. Además, al mantener una buena hidratación, la orina se diluye, lo que facilita la eliminación de pequeños cristales, como los oxalatos y el ácido úrico. Sin un aporte adecuado de agua, estos cristales pueden unirse y formar cálculos renales, causando dolor intenso y comprometiendo la función renal. El agua también juega un papel esencial en el mantenimiento de una presión arterial estable. Cuando el cuerpo está bien hidratado, el volumen sanguíneo circulante aumenta, lo que reduce la presión sobre los riñones y protege los vasos sanguíneos de posibles daños. Beber suficiente agua permite que los riñones eliminen los desechos de manera más rápida, reduciendo así el riesgo de infecciones y la acumulación de toxinas. Suárez enfatiza que mantener una ingesta adecuada de agua no sólo ayuda a proteger los riñones, sino que también puede evitar métodos de tratamiento complicados y dolorosos como la medicación o la diálisis. Prevenir el deterioro de la función renal desde temprano a través de una acción tan sencilla como el consumo de agua es una poderosa medida preventiva. Cuando la salud renal ha alcanzado un estado crítico, es posible que debas depender de medicamentos o de la diálisis, un proceso que no sólo es doloroso, sino también costoso y que afecta significativamente la calidad de vida. Por lo tanto, en lugar de esperar a que la enfermedad avance para buscar tratamiento, Suárez nos anima a adoptar medidas simples como beber suficiente agua diariamente para proteger nuestros riñones y nuestra salud en general. Así, el agua no sólo es una necesidad básica del cuerpo, sino también un medicamento natural que ayuda a mantener y restaurar la función renal de manera efectiva. Y así llegamos al final de nuestro video sobre las 5 mejores maneras de sanar tus riñones que los médicos no quieren que sepas, basado en las valiosas enseñanzas de Frank Suárez. Hoy hemos descubierto cómo acciones simples y naturales pueden tener un impacto sorprendentemente positivo en la salud de nuestros riñones. Desde aumentar la ingesta de agua hasta ajustar nuestra alimentación, cada uno de estos pasos no sólo es fácil de implementar, sino que también puede hacer una diferencia significativa en nuestro bienestar general. Queremos agradecer sinceramente a Frank Suárez por compartir su conocimiento y su experiencia. Sus enseñanzas son un recurso invaluable que nos empodera a cuidar de nuestra salud de manera efectiva. Al aplicar estos principios, no sólo estamos sanando nuestros riñones, sino también promoviendo un estilo de vida más saludable y equilibrado. Si te ha gustado este video y crees que esta información es importante, no olvides darle like y compartirlo. Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a conocer formas naturales y efectivas de cuidar su salud renal. Comparte este video con tu familia y amigos y únete a nosotros en la misión de crear una comunidad más informada y saludable. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo video. Cuida de tus riñones y de tu salud.